Terminamos el programa de hoy miércoles con imágenes de la primera jornada Deporte y Salud... ...técnicas de reanimación cardiopulmonar impartida por el doctor Carlos García León... ...y organizada por el club deportivo La Molinera... ...y estuvo una cámara y un micrófono de Canal Sierra de Cádiz. ¡Suscríbete al canal! 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 A no ser que esté una enfermedad terminada, que el cáncer va a terminar, se termina parando, pero por la misma enfermedad, o que el hombre no quiera que toque. Hombre, se mide arme, no tocarme ni hacerme más nada. Hay que respetarlo, si lo sabes, pero si no, tú tienes casualidad. No sé que la familia te lo dice, pero nos acercamos con seguridad siempre. Tienen que llamarte hasta que digan, anda a llamar. Hombre mía Dios, llamar y llamar. Nos acercamos, nos valoramos, ¿cómo está? Nos acercamos bien, nos valoramos, nos responde. Abrimos la vía aérea, vamos a ponerlo de perfil, que lo veáis. La vía aérea aquí no se queda, porque es un muñeco. Pero lo bueno es, frente mentón, una mano en la frente y otra en la barbilla. Se la da ahí, y se le queda la cabeza. Ya tiene la vía, ya tiene la vía aérea que está. Ya respira. Si está consciente, tiene que respirar un recorriente. Porque nosotros respiramos por cambio de presión. Ustedes están respirando ahora y no se están acordando de respirar, ¿no? Una cosa... Una cosa... Depresión. Entonces vamos, entonces, por cambio de presión va a respirar. Vale, vale. Mira, veis por qué hacemos la maniobra sobre este mentón. A ver si lo vais a ver... Porque la lengua pesa cosquillo. Ahí, mira. ¿Ves? La tráquea. La tráquea, la esónfa cosquillo y esto. Vale, que hace cuando tú tragas. Cuando tú tragas, cierra el aire, cierra el conducto, cierra la tráquea para que no te entre por el otro lado. Se me ha ido una cosa por el otro lado. El otro lado es la tráquea. Se me ha ido por el otro lado. Por el otro lado la tráquea. ¿Y qué pasa? Da una tos. Lo que hace la glotis, cerra la tráquea. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es tirar del cuello hacia atrás. Vamos a olvidar. Para abrirla. Para que ya el aire entre por presión. ¿Vale? Por eso es importante abrir la vía aérea. ¿Vale? Cuando hay cierto peligro, que es un traumatismo, que la gente tiene la cabeza más reventada, que dice, usted tiene que tener una sospecha de lesión de la cisterna. A no ser que sea un torero que lo pongan como ellos. Estos los toreros, toreros en vez de llevar tantos toros, lo pongan por un brazo igual al pobre con el pez cuello. Entonces la maniobra que es la mano a la boca y levantar hacia arriba. ¿Vale? Ya está. Aquí en cada otro casi igual. Pero bueno. Tampoco nos metemos en la maniobra fuertemente. Y punto. ¿Vale? La atracción al ninguno. Alertamos. Siempre. Llamar. Solo no se soluciona. Nada. Solo seguro que no. ¿Vale? Llamamos a lo que sea. Cualquiera. Cualquiera que va pasando. Que quiera que tenga una idea. 112 o 071. ¿Vale? Ahora vamos a ver. Sigue. Sigue. Esto es. Esto es mucho para final. Si es uno. Vas por la calle. Te lo encuentras. Es uno. Como hemos dicho antes. Lo analizas. Es otra. ¿Qué pasa? Lo que pasa. Lo que va una persona. Que esta. Se ha caído. Está mareado. Lo pones de ladito. Y ya está. Avisa. Y punto. Que somos dos. Uno avisa. Y otro empieza. La reanimación. ¿Vale? Aquí hay una cosa personal. Que lo vayas a ver. ¿Cómo le dices? Siempre. El 112. ¿Ok? El 112. El 112. Es. Emergencia del sistema. Pero. De todo. Hay un fuego. Hay cualquier cosa. El 112. El 071. Es emergencia de sanidad. El 112. Llamada. Llamada. Bombero. Policía. Guardia Civil. Y. Al 071. Entonces. Ya hay. Una llamada más. Ya hay un poquito más. De pérdida de tiempo. Pero podéis llamar. Al 112. O al 071. Son gratuitas. Con los móviles. Sin dinero. Llaman. Uno pone el móvil apagado. Porque me quitan la tabela. Y llama al 112. Y se lo cogen. ¿Vale? Vale. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Llamada. Mira. Estoy en el mesón de la Molinera. En Arco. En el Santicar. Estaba andando delante mía. Y uno se ha caído. Y me ha acercado a él. Está inconsciente. ¿Vale? Y se está poniendo azul. Dice. Esto no ha recibido un WhatsApp. Se está poniendo azul. ¿Vale? Y le dice. Ok. Ok. Pero ¿dónde hay? Te dan muchas preguntas. Pero hay que responder. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso te facilita. Después. A la ambulancia. Que llegue. O a cualquier cuerpo de seguridad. Que lo está escuchando. Que se lo pueden poner. Escuchar todo lo que ha pasado. Y ya puedes ir tú. Haciendo lo que vaya haciendo. Antes de que llegue. Y no colgar el teléfono. Nunca. Deja el teléfono allí. Con el altavoz. Ya está. Ustedes no colgan nunca. Que cuelguen ellos. Nosotros fuimos una vez. Una vez. ¿Dónde estaba el médico? Estaba el médico. ¿Dónde estaba el médico? ¿Dónde estaba el médico? ¿Dónde estaba el médico? En San Martín del Tesoría. En San Martín del Tesoría. Nos llegamos allí hasta 40 minutos. Tampoco tenía mucho interés, mucha gente, llamaba una vez y ya vendrán. Estaba de nuevo. Vale. Eso es importante. No colgar. Nunca. Porque se queda cualquier requisito. Estoy aquí en la carretera. La carretera. La carretera. La de Bonno. La de Bonno. Para allá. Bueno. Aquí es con la de Bonno. Pero vas para Bonno. Vienes para Bonno. No es lo mismo. Y para Bonno. Si fuese una autovía. Que venís de Bonno. Vale. Dale. Las compresiones. Ya hemos visto antes. ¿Vale? Abrimos la vía aérea. Oiganos. Posición lateral. Vemos. Ver, oír y sentir. Vemos que no respira. ¿Vale? Vemos que no se releva. Sentimos que no nos da el aire. Empezamos las compresiones. 30 compresiones. Dos insuflaciones. ¿Dónde damos las compresiones? En el centro del pecho. El centro del pecho. Antes eran dos deditos. Por encima del centro del pecho. En el centro del pecho. Decían en el centro del pecho. En los dos pezores. En el centro del pecho. El pecho. En el centro. Sin problema. No voy a tener dudas ninguna. 32. ¿Por qué 30? Para que en un minuto sean 100. Más o menos. Que es el latido que tiene que tener normal el corazón. 100 por minuto. ¿Que no queremos dar la ventilación? No la pago. Que no te gusta mucho el corazón. No te gusta. Que tiene la boca destrozada. Que te da asco. Pues vale. Pues no tiene porqué. No es necesario. Esa quizás sea tabú. Donde todos quieren decir. ¿Cómo la hago la RCT a una persona que viene de comer? Porque te ha vomitado. Y hay una cosa. Y hay una cosa. Que yo lo he visto. En un curso que hice en Madrid. De operaciones de paz. Visión de paz. Y con los ampagos militares. Eso es como el rollo que coge uno la servilleta. Que es el plástico. Que lo corta así de brazos. Donde tú. El plástico. Tiene como una gasa. Donde tú echa viento. Permite la entrada hacia adentro. Pero no permite la salida hacia afuera. Lo mismo que ponéis. La casita. La casita de cura. La ponéis. La lleváis todo en papel esterilizado. Y cubierto. Y proteído. Porque no lo ponéis. Un par de ellos. En los fibriladores. O bueno. Yo lo llevo personalmente en mi pantalón. Porque no lo he buscado. Pero digo yo. Como es que es una cosa. Lo que pasa es que es de un solo uso. Esto es una cosa que. Pero como es. Quiere darle prioridad a las compresiones. A las compresiones. Pues no sé. Cada vez se va. Es que. Es que. Es una reflexión de los congresos. No. Bueno. Cada vez van estudiando más. Es que. Mira. Vamos a ver. Mmm. Hay muchos acúrculos. Hay gente que nada. Me avistan. Y yo me acerco a este. Vaya que me pegue diez mil quinientas cosas. Y en realidad. Lo que hacemos con las compresiones. Es. El aire que está ya. Dentro del corazón. El cielo que está. Dentro del cuerpo. El que. Movilizamos. Todavía. Un oso diez minutos. Ese aire. Se moviliza bien. Y le sirve al cerebro. Mira. El aire que nosotros tenemos. Ahora mismo estamos respirando. Está al veintiuno por ciento. No es oxígeno puro. No es al cien por ciento. Está al veintiuno por ciento. Yo. Respiro. Y hago. El hidrocarbónico. Los cienos. Y eso. El hidrocarbónico. Por eso. Si yo respiro. El veintiuno por ciento. Y eso. El hidrocarbónico. ¿Cuántos cienos le meto al formbrito mío? Un catorce por ciento. El cerebro reaccionará mejor. Pero. Entonces. Ah si. Es importante. Tres. Tres. Si. Pero claro. A unas mamas. Que no le puedes hacer. Siempre las compresiones. Yo siempre estoy igual a esto. Nosotros no hicieron. Unos. Unos. Una velitos. Que era un. Tipos. Que eran. Que también. Venía. En estos aparatos. De hecho. Ahora los que están trayendo. Y traen como si fuera. Un tubo. Que le metes. Un tubo hacia arriba. ¿Y tú soplas? Nada. Que nos da. Nos está haciendo bien. Nosotros. Yo. En los de freudador nuestro. No lo tenemos. Porque nosotros siempre tenemos el AMB. Y tenemos el tubo. y tenemos la mascarilla y nosotros tratemos de tomar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí termina el Club de la Buena Gente de hoy. Mañana no, porque mañana es jueves y es el turno de Pueblo Abierto, pero el viernes volveremos a vernos de nuevo las caras aquí en este programa donde todo es posible. Así que hasta el viernes, que seáis buenos, no como yo. Adiós. Música 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 Música